Si yo sé que me quiero, como le quiero Ah, que dale tres cuartos al fregolet Desde su puerta misma, hasta mi puerta La copla es sabia y la copla sabe de leyes Como sabe de religión, como sabe de costumbre Como sabe de cantidad de cosas De ahí la palabra sabe y refleja perfectamente cualquier realidad Hoy los novios se van a casar Donde tiene su trono la sombra Y la fiesta se va a celebrar Y en el patio mejor de la alhambra Llegan de todo el mundo honderos Las caravanas talés Y la palma de rumbolera Y a la isla triana llené Lo que buscaban realmente los autores Rafael de León Y los autores de la época Era que la mujer que escuchaba una copla Se pudiera sentir identificada Si no con una, con otra Pero intentaban buscar todos los rincones de la copla Para que la gente del pueblo Se pudiera sentir identificada con ella Es un estudio psicoanalítico y social De lo que le habían dicho a las mujeres que era querer De lo que tenían que aguantar De lo que tenían que soportar De lo que tenían que perdonar De ser la que mandaba pero por debajo sin que se notara Ni mereces mi castigo Porque tú hablando conmigo Te equivoques y me suertes otro nombre de mujer Son cosillas exageradas Que si yo me las creyera Que si yo me las creyera Mereciera hasta la muerte Cuanto va de tu querer La copla describe La mujer apocada, resignada Por ejemplo, la de tú eres mi marido Dice, te espero en la puerta Por si vienes malo La pobre mujer Que ve que tiene amantes Pero para dar y tomar Y se aflatonta todo el rato Yo soy muy dichosa Yo no Yo no Yo no Yo no desconfío Son 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 Criticaciones De cuatro Envidiosas Tú eres mi marido Mi marido Yo le he cantado a veces Sacando esto Y como si Te hubiera puesto los rulos Las zapatillas Los calcetines del marido Y la bata de guatine La he cantado Como si fuera Una ironía absoluta Con la ceja levantada De Betty Davis O la he cantado Como si estuviera loca Eso es lo grande de la copla Que tiene muchísimas lecturas Y depende de cómo la cojas Así Te está contando cosas diferentes ¿Por qué no te casas niña? Dicen por los callejones Yo estoy compuesta Y sin novio Porque tengo mis razones La mayoría Pongamos el 90% De las mujeres Su vida era casarse Es decir Yo salgo de ser solterona Porque ya ahora Las mujeres que no nos casamos No somos solteronas Somos solteras Pero no solteronas Pero antes una mujer Que no estaba casada Normalmente Era una solterona La forma de llamarla Me parece además Totalmente horrorosa Por eso su misión Era ser madre Y casarse Y cuidar de un hombre Y de unos hijos Y de una casa Marillo Suegra y cuña Bien niño Y uno de cría Que la plaza Que la gripe Que tu madre Que la mi tía Son muchas complicaciones Solteras pa' toda la vida ¡Ole!